En acción, radio en vivo, primer duplex full HD de la ciudad, miranos por Canal 5, escucharnos por la radio, seguinos en la web todas las mañanas, en vivo, Monchi Balestra, Flavia Padín, en acción, nos movemos con vos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. ¿Todo lindo? Lunes, otra vez. Me parece que tenemos el audio de la tele, seguimos con el audio de la tele. ¿Cómo debes estar vos, gato, con el deporte? Tenés mucho para ver, una diversidad importante y no sabés, si mirás un rato a Del Potro, si mirás a la generación dorada del básquet, a dos televisores, ahí se parte la pantalla por momentos. Igual está bien, me llama la atención la dinámica de la televisación de los juegos. Es decir, simultáneo en todo. Por ahí te quedás con las ganas de ver algo específico. Claro. No sé si hay un pay-per-view, digamos, donde vos podés decir, no, loco, yo quiero mirar solo TN, quiero mirar el partido completo. No, no, no. No hay eso, no existe. Se la perdieron. ¿Cómo? Se la perdieron. ¿Qué es? Se la perdieron, una aplicación, estamos hablando de tecnología. Tal vez no sea tan sencillo, digo. A lo mejor es un poco más complicado. Es una cuestión de plata, Flavia, se soluciona rápido. Sí, viste que no es tan rápido a veces tampoco. Bueno, pero si vos mirás ahí, mirá, yo tenía una discusión con mi hijo más grande. Yo no estaba de acuerdo con los Juegos Olímpicos. Él no estaba de acuerdo con los Juegos Olímpicos. No, no estaba de acuerdo. Discutíamos. Estás loco, papá, mirá la plata que se gastaron ahí. Mirá lo que se sabe la cantidad de gente que le podés dar de morfar. Se puede hacer deporte igual sin tener que invertir tanta guita. Digo, en un momento donde el mundo... Está bien, esto es como, no sé, cuando vino el París-Dácar a Rosario. Entonces uno puteaba porque se habían invertido tanta guita. Pero lo que hay que ver es cuánta guita después uno recupera. Sí, yo también iría más allá que lo de Cortés no quita a los valientes. Digamos, si nos ponemos a ver en qué se desperdicia plata, no son justamente los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar de... Se desperdicia casi toda la plata. Es muy poca la plata que se utiliza para lo que verdaderamente necesita la humanidad. Claro, por eso. Y no se trata solo de hacer deporte. Son competencias donde los atletas se pueden mostrar, donde también tenés algo a cambio después de mostrarlo. Digo, parece que es una instancia importante. Coincido con el espíritu del pensamiento. Sí. Pero no apuntaría justamente a los Juegos Olímpicos. Apuntaría a una guerra, por ejemplo. Está bien, son opiniones, cada uno lo ve de su manera. Igual eso no quita lo que hizo, por ejemplo, Del Potro o lo que hizo esta pequeña de 48 kilos. Tremendo. Paolita Pareto. Qué maravilla de jugador. Del Potro sacó de la galera a un Del Potro que nosotros creíamos que no existía más. Y está más vivo que nunca. Salió del ostracismo, dirían muchos, ¿no? Después, bueno, de las lesiones que tuvo en las muñecas y mucho tiempo fuera del tenis, de la actividad. Uno pensaba que no iba a llegar otra vez a este nivel. Y bueno, sacó en esa primera etapa a Jokovic con un gran nivel tenístico. Doble 7-6. Y con la esperanza ahora, obviamente, con lo que le queda por delante. A mí me llamó la atención Jokovic. ¿En qué aspecto? Y, viste, el tipo está hecho, es número uno del mundo, tiene millones, le sobran. Y se fue llorando. Bueno. Digo, qué bueno sería que eso pase, por ejemplo, en el fútbol. Digo, qué bueno que sería que en todos los jugadores. Porque ahí te das cuenta del compromiso que el flaco tiene. ¿O no? Que no es una cuestión de guita, no es una cuestión de título. Es una cuestión personal. Yo te quiero ganar. Si es el caso, y ya sé que voy a meter polémica, Messi se ha ganado todo con el Barcelona y se fue llorando cuando Argentina quedó afuera. Sí. En la coma. Digo, es lo mismo. Es el honor más que otra cuestión. Obviamente no es una cuestión de dinero. Pero no sé si está tan en boga el honor, digamos, hoy. ¿En el fútbol decís? En el fútbol. En la vida. Ah, no. En cuanto a cómo pusimos escala de valores. ¿No? Sí, igual. La escala de valores, hoy, si vos, va, lo grueso. Los pibes se creen que teniendo fama, que laburando en la tele, que cantando, ya te la hiciste. Igual, permítime esto. El honor se demuestra en cuestiones mucho más comunes, cotidianas y simples que en llegar a una instancia tan importante como Juego Olímpico. Sí, que no se ven. Que no se ven. Yo no estoy de acuerdo con vos, 100%. Bueno, 9 y 8, hoy tenemos muchos invitados en el programa, tenemos muchas cosas para compartir con ustedes, así que si quieren empezamos en esta infinita rueda de información, algunas de las más importantes para saber esta mañana. Como siempre les contamos todos estos títulos y muchos más que vamos a contarles, los podés chequear en la página web de la radio www.lt3.com.ar Principales temas del día. Advertencia de la Iglesia por el desempleo. El arzobispo de Buenos Aires reclamó progreso, paz y justicia para todos y leyó una carta del Papa donde cuestiona el problema del desempleo. Fue durante el ritual de San Cayetano y hubo un fuerte tono político. En tanto, en Rosario, la procesión fue más masiva que en otros años. Monseñor Eduardo Martín expresó, rogamos a Dios que inspire a las autoridades para que encuentren los caminos para salir de esta situación. Lucha contra el narcotráfico. El gobierno empezó a desplegar un ambicioso plan de lucha contra el narcotráfico y las posibles amenazas del terrorismo en las fronteras. Para ello convocó a todas las fuerzas de seguridad, policías locales y a las justicias provinciales, a las que sumó el apoyo de las Fuerzas Armadas y en forma paralela, la Argentina pidió asistencia logística e intercambio de información para combatir esos delitos a Estados Unidos, Israel y a varios países europeos. Una cadena local no respetó el cierre dominical. Por primera vez, un supermercado abrió el domingo después de la entrada en vigencia de las normativas sobre descanso dominical. Fue el local ubicado en Rondoy, Washington, de la cadena DAR. Para la Asociación de Empleados de Comercio, se trató de una infracción y pese a que no llegó a la inspección al momento de la volanteada frente al local, hoy pedirán explicaciones a los empresarios y funcionarios. Como siempre te decimos y te invitamos para que cheques toda esta información y mucha más en la página web de la radio www.lt3.com.ar Toda la información de la jornada. También tenés toda la data vinculada a la programación de LTE 3 AM 680 y por supuesto también los links vía streaming de audio y video para que puedas vernos y escucharnos. Te invitamos como todos los días para que www.lt3.com.ar sea tu portal de noticias. Muchísimas gracias, Flavia. Ya te adelantamos algo de tenis, algo de judo, algo de básquet, algo de fútbol. Vamos a hablar profundamente de esto y la agenda que se viene para el día de hoy, Gato. Bueno, Monchi, sin ningún tipo de dudas que fue un buen domingo para la Argentina porque comentamos lo de Juan Martín del Potro, porque también el básquet arrancó derecho ante Nigeria. Pero sin ningún tipo de dudas no podemos eludirlo. Hablar en el comienzo de lo que fue la medalla dorada en la primera participación de la peque, Paula Pareto, donde en judo también decías vos, esta mujer de 48 kilos, de 30 años, del escaso metro y medio, unos 50 la peque, pero bastante fuerte, ¿no? Y le dio la primera medalla dorada entonces a la argentina, venciendo en la final a la coreana. Bokeyon Jeon, de esa manera entonces, llegó a convertirse en la primera mujer que logra una medalla dorada en los Juegos Olímpicos, Paula Pareto. Oro entonces en judo, no lo podía creer. Había sido bronce en Pekín algunos años atrás, en el 2002 había terminado en los Juegos Olímpicos de Londres en la quinta colocación y en este caso, dejando grandes rivales en el camino, se cuelga la medalla dorada. También hundida en llanto y saludando a todos los argentinos presentes en el estadio, donde sin ningún tipo de dudas tuvo una gran actuación para llegar entonces a la primera medalla dorada. Vamos a hablar también de lo que fue la jornada de ayer de domingo con un exitoso comienzo para Juan Martín del Potro, porque fue ante el número uno del mundo, ante Djokovic, fue 7-6, 7-6, con un gran nivel tenístico, el del argentino 145 en el ranking ante el número uno, ¿no? Uno cuando enfrenta, en este caso, un top ten. Y más allá de que Juan Martín del Potro tiene un gran nivel, siempre obviamente termina siendo favorito el que está ante los mejores. Y sin ningún tipo de dudas, llegaba Djokovic con las grandes posibilidades de quedarse con este primer punto. Y hablamos también en el comienzo, ¿no? Los rivales tan duros que le habían tocado en el argentino en esta disciplina, como también fue el caso de Delbonis, que cayó ante Nadal por 6-2 y 6-1. Lo que le queda del Potro, lo siguiente es Joao Sousa, el portugués. Y también algún dato para contar de Delpotro, porque un rato antes de ingresar a la sala, a la cancha, para jugar su partido con Djokovic, tuvo un corte de luz en la Villa Olímpica y quedó detenido en los ascensores. En un ascensor estuvo 40 minutos, ahí aparecieron los gladiadores, los muchachos de handball que le dieron una mano para rescatarlo. ¿40 minutos? Estuvo un rato largo, ¿eh? Pero aparte, me muero de la claustrofobia. ¿Qué? ¿Se lo tomó como me lo tomó? Sí, con calma, con calma. ¿Viste la foto? Sí, 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 tal cual, tal cual. Aquí loco, un ratito antes, va a salir si la rompes. Y aparte sale, claro, capaz que le vino bien. Le vino bien, fue un metodo de concentración eso también, ¿no? Ojo, eh. También la buena actuación del básquet argentino, venciendo a Nigeria en el comienzo también de la generación dorada, 94 a 66, con una gran actuación de campazo que anotó 19 tantos, 5 asistencias, lo de Escola, el capitán con 18 puntos y 9 rebotes, y Manu Ginobili aportando también lo suyo, con 12 puntos y 5 asistencias. La Argentina que va a estar enfrentando mañana, 22 a 30, a Croacia. Duro rival Croacia que sorprendió venciendo a España, 72 a 70, después que verán en el camino Lituania, Brasil y España, lo que va a ser la fase de grupo para el básquet. Y también ayer fue victoria del seleccionado masculino de fútbol, donde venció por dos tantos contra uno. Argelia estaba obligado, después de caer ante Portugal, en el comienzo venció 2 a 1 Argelia, donde no tuvo un buen arranque, no tuvo un buen rendimiento futbolístico el equipo dirigido por el Vasco, Lortico Echea, Correa anotaba el primer tanto, llegaba al empate después el equipo argelino, y Jonathan Caleri en el segundo tiempo anotaba el segundo tanto. La Argentina sobre el final del primer tiempo perdía a Víctor Cuesta, el defensor, el capitán de Independiente, lo va a sufrir obviamente el próximo partido, cuando tenga que enfrentar el miércoles entonces a Honduras. Donde la Argentina se juega a la clasificación, deberá ganar para meterse ya en la fase definitiva de estos Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias Gato, vamos a las redes sociales, Facebook, Twitter, Whatsapp, teléfono y mucho más, reclamos, saludos, etcétera, etcétera. Sergio Morán Sheffer. Absolutamente de todo, menos Pokémones online todavía, porque bueno, ya hablamos demasiado del tema, pero vos acordate, 341-330-3333, la vía de comunicación directa por la vía de Whatsapp, más que nada porque por ahí podemos recibir imágenes, videos y cosas que envías, como esto que podés ver en este momento en Canal 5, y también, por supuesto, como siempre, en facebook.com barra lt3am680. Te contamos, por ejemplo, ahí recién nos acaban de mandar una imagen de una central telefónica, violentada, es decir, alguien que rompiera la puerta de una central telefónica, esto es el Arroyito, y Barlucea y Pedro Tuella. Recién nos llegó, nos dicen, bueno, ahí, cerca de un mes que vienen haciendo el reclamo, nos pasan el reclamo, ahí lo tenemos en pantalla, bueno, ahí van lo que es cables de teléfono, cables de internet de la zona, así que imaginamos que ahí la gente de Arroyito está un poquito complicada. Según nos plantean estos vecinos, desde hace un mes y alguito, bueno, la gente de Telecom, hoy ya nos contó Furfari temprano en Panorama 3, ya arregló paritaria, ya está más o menos arreglado, así que calculo que deberían estar con un ánimo, un poquito con más ganas, como para acercarse ahí a Arroyito, Ibarlucea y Pedro Tuella. Después te contamos algunos reclamos más de aguas, y acordate también, porque vamos a hacer una especie de repaso educativo para ver cuáles son los pasos ideales para hacer un reclamo, en un ratito te lo contamos. Muchísimas gracias Marra. Si estás buscando un sistema de cable efectivo y de muy buen precio, te recomendamos que hable a dar express.com.ar 0810 555 39 77. Ya tenemos visitas. La primera. La primera visita tenemos hoy, muy concurrido el programa. Cecilia Arcando está con nosotros, ella es diputada provincial por el Partido FE, dentro de la Fuerza de Cambiemos. Cecilia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenida al programa. Bueno, el Partido FE, por el cual sos diputada provincial, viene del peronismo, ¿no? Y en este momento en el que se discuten las conformaciones de los frentes, las conformaciones de las fuerzas políticas, es novedoso. Si bien hay muchos integrantes de Cambiemos que vienen del peronismo, a lo mejor no están identificados, ¿no? Esto es una discusión que se está dando en este momento. Sí, nosotros acompañamos a Mauricio desde antes, desde la campaña, incluso somos parte del Frente Cambiemos, desde la constitución del Frente a nivel nacional y a nivel provincial en las elecciones, lo que es electoralmente. Nosotros venimos del peronismo, es una fuerza eminentemente peronista. El kirchnerismo expulsó al peronismo de sus bases cuando puso el relato por sobre la doctrina nacional justicialista. En ese momento, cuando el kirchnerismo estaba avanzando sobre valores como la ética y la moral, que hoy vemos los resultados, el presidente del partido FE, Jerónimo Venegas, dijo, bueno, vamos a constituir un partido político, pero como un instrumento, como un instrumento para poder cobijar a todos aquellos peronistas y aglutinarlos a aquellos que no se sentían parte de este kirchnerismo. Bueno, y fue ahí que constituimos el partido FE. Lógicamente, identificamos dentro de Cambiemos un núcleo de pensamientos con el cual coincidimos, como la generación de empleo, pero no políticas de empleo, sino el concepto de la creación y la generación de empleo. Políticas para los jóvenes, la reparación que se hizo con nuestros jubilados, eso es una reparación histórica de dinero que se habían apropiado de las obras sociales de los trabajadores, porque acá estamos hablando de dinero que era para resolver problemas de alta complejidad y que lo tomó el kirchnerismo y se lo apropió. Ahora, Celsira, ¿cómo se rediscute la política y las soluciones de la vida de la gente? Básicamente, la política debería estar al servicio de estas cuestiones. Y te quiero preguntar sobre lo histórico y sobre lo real hoy, porque antes se hablaba de partidos políticos y hoy se habla de políticas, independientemente de los partidos, porque esta misma discusión de la que vos nos hablás en el seno del peronismo, que ya viene hace rato, también está ocurriendo en el seno del radicalismo y se encuentran en un mismo frente con los acérrimos enemigos políticos de toda la vida, ¿no? Sí, nosotros en Cambiemos nadie pierde su identidad. Tenés la identidad radical, quien la mantienen los radicales, el pro es pro, el partido FE cobija la pata peronista dentro de Cambiemos y nadie pierde su identidad. Acá hay un tema que deberán resolver después quiénes van a estar acompañándonos en el frente de Cambiemos. Por eso yo soy muy respetuosa de los problemas que tienen que resolver otros partidos. Es como no meterse en la casa de otro. Sí, pero está bueno que lo digas porque a la hora de ir a las urnas, muchas veces los ciudadanos tenemos que ir a las internas de los partidos a decidir por ellos, cuestiones que entre ellos, entre los propios integrantes de la fuerza no pueden dirimir, ¿no? Es muy triste eso porque en realidad la política no tiene que estar para resolver problemas de políticas internas y de internas partidarias. Tienen que estar para resolver los problemas de la gente. Entonces, bueno, digamos, en esta conformación, y te lo pregunto ahora por una discusión muy importante que va a haber y que ya comienza dentro de poco en la provincia de Santa Fe, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con la reforma constitucional? El gobierno de Miguel Lipschitz comienza en esta semana las consultas por partido político, por eso también te lo pregunto. Empieza con el radicalismo, pero le va a tocar a todas las fuerzas. Bueno, sí, nosotros ahí hicimos, tiene que ver con lo que hablábamos recién. Nosotros decimos, la reforma constitucional es necesaria, es una constitución antigua, Santa Fe y Mendoza son de las constituciones más viejas que no han sido reformadas, pero nosotros entendemos que la reforma es una cuestión muy seria y no tiene que venir a resolver una interna del Partido Socialista. Acá el gobernador en ningún momento se excluyó de la posibilidad de ser reelecto, con lo cual nosotros no vamos a habilitar una reforma constitucional para resolver una interna socialista, sí para resolver cuestiones puntuales que tienen que ver con esa reforma constitucional. ¿Ustedes quieren, digamos, saber específicamente cuál es el contenido del proyecto original por parte del gobierno? Digo, hay un borrador, por lo que sabemos, hay un borrador sobre el que se está discutiendo, pero ustedes quieren que sea más específico sobre algunos puntos específicos. Hay que establecer puntos de acuerdo, puntos que se van a tratar, no se puede abrir una constitución y decir, bueno, a ver, vamos a ver qué sale, es una cuestión muy seria, es una constitución que nos va a regir por años, no todos los días se produce una reforma constitucional, con lo cual hay que ser muy serios, estudiar, ver temas que son puntuales y que le resuelvan problemas a la gente. ¿Pensás que va a llegar a un buen puerto? Digo, ya van varios intentos de varios gobiernos, por lo menos no tan fuertes, pero digo, intentos al fin de hacer una reforma constitucional. Nosotros lo tomamos con pausa. Este es un problema importante, pero no es urgente. Urgente es resolverle problemas, cuestiones elementales a la sociedad, como la inseguridad, problemas de empleo, hay un montón de temas que nosotros tenemos que abocarnos a trabajar. La reforma constitucional no es algo que sea urgente, sí importante. Cecilia, bueno, hablando justamente de las prioridades, de qué es lo que más nos preocupa a todos los ciudadanos, cuáles piensan ustedes que son las urgencias hoy, bueno, de alguna forma lo decías recién, y qué medidas se tendrían que tomar y no se están tomando. Bueno, ahora con respecto vos me planteás a lo que es empleo y demás. Empleo, básicamente, que estaría al tope de la lista. Bueno, desde el Gobierno Nacional se están llevando a cabo distintos programas y políticas para conservar el empleo y para generar puestos de trabajo. De hecho, está el programa de empleo joven, los programas del PIL, los programas que son de microemprendimientos, entrenamientos laborales. Hay unas rebajas impositivas a quienes tomen trabajadores y a quienes tomen trabajadores con discapacidad también. Hay una serie de beneficios. Ahora se sancionó la ley de las pymes. Con la ley de las pymes vamos a ver si la provincia adhiere a esta ley que implica una rebaja y una mejora para las pymes. Porque si no nos quedamos de lo dialéctico, decimos que defendemos las fuentes de trabajo, decimos que defendemos el empleo, y realmente cuando tienen la posibilidad de hacerlo mediante tributos que son de origen provincial, no lo hacen. Los pingos se ven en la cancha. Bien, y en cuanto a la inseguridad... Interesante. Sí, bueno, eso es así, en política, en deporte... Porque las pymes son las que generan el 80% prácticamente, de la mano de obra y son los más... Y positivamente también aportan mucho. Y positivamente también, y hoy son los que están, digamos, sufriendo... Tenemos que ver qué parte pone la provincia, porque cuando viene desde el Estado Nacional, para la provincia es todo insuficiente. Bueno, vamos a ver ahora qué les toca poner a ellos. Bueno, sobre eso te quería preguntar, ¿cómo está la relación? Porque con el gobierno anterior fue complicada la relación también. Ahora empezó bien y hubo algunos chisporroteos entre el gobernador y el presidente. Digo, siempre lo ideal es que haya buena relación para que estas cosas vayan un poco más sueltas. Digo, ¿cómo está ahora la relación? ¿Y qué pueden hacer los legisladores en el medio para mejorarlo? Nosotros desde Cambiemos tenemos una amplia actitud dialoguista. De hecho, independientemente de los colores políticos, nosotros tenemos que gobernar para la gente. Con lo cual no se hacen distinguos desde el gobierno nacional si un municipio, si una provincia, es de un partido o de otro. Se bajan las obras como corresponden. Porque el presidente es el presidente de todos los argentinos. Entonces, esa es la grieta que tenemos que cerrar, esa grieta que abrió el kirchnerismo, que si eras de un color te daban y si eras de otro color no te daban nada. Eso nosotros vinimos a cambiarlo. Bien, Cecilia, y en materia de inseguridad te quiero preguntar, bueno, sabemos, lamentablemente, lo hemos hablado hasta el hartazgo, la provincia de Santa Fe tiene una situación muy complicada, específicamente la situación de la ciudad de Rosario. ¿Qué políticas se pueden generar de fondo? Como siempre hablamos, y está muy vinculado al empleo, está muy vinculado a la educación, hay cuestiones, digamos, de urgencia que hay que atacar en el terreno, pero las políticas de fondo son las que debieran resolver el problema, ¿no? Sí, por supuesto, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se están llevando innumerables medidas para que Santa Fe también esté más segura, pueda tener control de las fronteras. La provincia también tiene que hacer su gran esfuerzo porque todos estos años permitieron que lleguemos al punto en donde estamos. Pero también tiene que ver, como vos decís, a nivel nacional, hay que reformar la ley de ejecución penal. Es una ley importantísima en la que ya creo que no da para más. Bueno, Cecilia, la pasamos un poco por varios temas. Van a comenzar seguramente estas consultas de la reforma constitucional. Seguramente en estos días les va a tocar... Sé que comienzan por el radicalismo, que es como el socio primario del Frente Progresista, pero después les va a ir tocando a todas las fuerzas mucho diálogo en estos momentos de la política, ¿no? Vamos a tener que poner mucho de nosotros, pero también vamos a tener que poner la seriedad que corresponde. Vuelvo a repetirlo, es un tema importante, más no urgente. Cecilia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a las redes sociales con Sergio Marra Sheffer. Contacto contigo, Marra. Bueno, te contamos, te lo prometimos. ¿Cuáles son los pasos para hacer un reclamo correcto? Así como para no errarle. En www.lt3.com.ar ya tenés una nota justamente al respecto para que tengas la posibilidad de que tu reclamo se convierta en un reclamo solucionado. Te lo decimos varias veces. Primero, lo importante es averiguar a qué empresa corresponde tu reclamo. Porque por ahí uno dice, la EPE, tengo esta columna en la puerta y resulta que corresponde, por ejemplo, al umbrado público. Así que primero es ubicar a qué empresa corresponde el reclamo. Después, realizar el reclamo, tomar nota del número de gestión y el tiempo que nos dicen que va a demorar, sean dos días, tres, cuatro, cinco. Y pasado ese tiempo, en caso de no tener respuestas, ahí recién, con el número de reclamo, nos escribí a nosotros para ver si podemos agilizarlo. Gracias, Marra. 5282680, el teléfono para que te comunique, 341-330-3333, el WhatsApp. Vamos a hablar ahora de nutrición en un momento muy especial. Estamos con la doctora de nutrición normal de Ucel. Ella es Ana Laura Emadi o Gemadi, no sé. Emadi. Emadi. Emadi, sí. Acá pronunciamos Emadi. La Eche no suena en nuestro español, así que no lo decimos. Bueno, Ana Laura, vamos a hablar de nutrición. Y en un momento especial de la vida, sí es cierto, estamos en un momento especial de la nutrición. Porque estamos hablando de grandes casos, muchos casos de sobrepeso y estamos hablando de casos de nutrición. Estamos en las dos puntas de la línea. Y en el medio hay una situación puntual, un momento de la vida puntual de la mujer que está vinculada al embarazo, ¿no? Donde la alimentación debería variar, según mi entender, debería variar, aunque no tanto, ¿no? Exacto. Lo importante es entender que es un momento de vulnerabilidad nutricional para la mujer. Es una de las etapas en que la mujer necesita una mayor demanda energética. Y es importante que eso entienda a la mujer. Ya sea que esté con sobrepeso o obesidad. Hoy en día se habla mucho de que la mujer con sobrepeso y obesidad debería bajar de peso durante el embarazo, pero no es lo correcto. Las demandas energéticas son tan grandes por las demandas fetales, las demandas de tejido materno, formación del feto, que una falta energética en esta etapa corre riesgo. No solo el embarazo en sí, sino también el feto y el crecimiento del mismo. Sabes que te escuchaba y en realidad a veces me da la impresión de que la propia mujer o uno mismo por falta de información previa y a veces hasta los propios profesionales no brindan toda esta información que es tan importante que uno tenga. Nos están pasando mil millones de cosas mientras estamos embarazadas. Hay una revolución hormonal y física tan grande, de una demanda tan importante, que ahí es donde tendríamos que apuntar para tener conciencia a la hora de alimentarnos, ¿no? Exacto, y las normas vigentes hacen que las personas consuman suplementos de hierro y ácido fólico, eso lo saben las personas que van a los tetres, ya desde la primera consulta se adiciona, pero es muy importante el consumo de vitaminas y minerales, que los conseguimos desde los alimentos, que los incorporamos allí y es importante que la persona sepa qué comer, por ejemplo. Qué comer, eso me lo vas a decir ahora después del corte. Muy bien. Vitaminas y minerales. 9 y 30 de la mañana estamos charlando con Ana Laura en Madi, estamos hablando de nutrición, un momento muy especial, como decía Flavia, en el embarazo. Del otro lado tenemos a Pablo Hapkin, también, ¿Rosario Ciudad Autónoma? ¿Rosario Ciudad Autónoma? Es la idea. Ahora lo hablamos luego del corte. Esto y muchas cosas más, amigos, estamos en Acción, pantalla de Canal 5, LT3. Chau, chau. 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 Acá estamos 9.34 de la mañana seguimos en vivo en esta mañana que está linda de temperatura por lo menos aparentemente linda con humedad alta como siempre, estamos en Santa Fe ¿qué querés? Pampa húmeda ¿qué querés? Caviar querés en la pampa húmeda acá tenemos salmón ¿Papá? Te va a salir más caro. Moga, sábalo y chicas lindas ¿qué más querés? Mirá como estoy acompañado, mirá como estoy escoltado, ¿qué mañana querido? Egresada de la misma escuela que yo. ¿En serio? A ver si conversamos en el… ¿Tienen cosas en común? Sí, tenemos cosas en común. Exacto. Tenemos en la espalda alitas, somos de Los Ángeles. Exacto, nuestra señora de Los Ángeles. Ah, eso lo explica todo. Bueno, vamos a darte esta recomendación, atentí Lupo. Bueno, porque además de pagar todos tus impuestos, todos tus servicios a través de las tarjetas de débito de la red Link, recordá que también si tenés una de estas tarjetas podés hacer extracción de dinero en efectivo, podés llegar a cualquiera de los puntos Link. Recordá que no necesitas ir a un cajero automático de una entidad bancaria, simplemente chequeando en pluspagos.com allí encontrás los puntos Link donde podés extraer hasta 3.000 pesos por día. Y también, si sos usuario de alguna de estas tarjetas de débito de la red Link que pertenecen al Banco de Santa Fe, bueno, allí también podés hacer la solicitud de un crédito personal en forma rápida y segura. Ya lo sabés, utiliza todas tus tarjetas de débito de la red Link y podés extraer dinero en efectivo hasta 3.000 pesos por día a través de pluspagos.com. Podés pagar tus servicios, tus impuestos y también si sos cliente del Banco de Santa Fe, podés pedir en forma inmediata un crédito personal. Muchísimas gracias, Flavia. Estamos con la profe, la profe de la Facu, de la USEL. Se van a agrandar las cátedras ahora, me parece. Acá hay una lista de gente que le encanta la nutrición. Quieren saber qué comer. Antes comían pancho, ahora se interesan por la nutrición, está bien. Esas cosas pueden pasar. Bueno, y si estás embarazada, que es el tema que estamos hablando, o conocés a alguien que está ahí y vos decís no está comiendo bien. Bueno, ahí Monchita hacía la pregunta concreta. ¿Qué se come durante la embarazón? Bien, los hábitos alimentarios no deberían, ¿por qué cambiar? Es lo que vos hablabas al principio, no son muy diferentes. Sin tener en cuenta, consumir grupos de alimentos que tengan vitaminas y minerales, así como también hidratos, proteínas y grasas necesarias para el crecimiento óptimo del feto. Lácteos, por ejemplo, y derivados sí o sí, leche, yogur, quesos, huevo también, carnes magras en lo posible. Es muy importante el aporte, la incorporación, digamos, de hortalizas y frutas frescas de todos los colores, de todas las formas que son las que tienen las vitaminas y los minerales que va a necesitar la mamá para afrontar estos cambios metabólicos que decías vos que son tan importantes. Claro, que son abruptos, ¿no? Y a veces utilizar una forma importante para que son violentos para el cuerpo, ¿no? Porque realmente es como una invasión. Entonces, el cuerpo tiende a defenderse y la prioridad siempre es hacia el bebé. Todo lo que la mamá tiene va a la panza. Entonces, a veces vos te quedás sin el recurso necesario para seguir. Totalmente. Además, afrontar lo que viene después. Todo el tema de la lactancia y los seis meses de lactancia exclusiva, que es lo que fomentamos nosotros, es muy importante también realizar todos los depósitos que necesita tener la mamá para afrontar los seis meses siguientes que vienen posparto. Bueno, hay muchos mitos sobre si comés tal cosa te da acidez, si comés tal otra le pasás el gusto a la leche. Digo, ¿hay algún alimento prohibido durante el embarazo? Sí, prohibido. En realidad nosotros no aconsejamos consumir alcohol por el tema de malformaciones congénitas, que sí está demostrado. Lo que no está demostrado es la cantidad de alcohol que puede producirlas. Entonces, por las dudas decimos, no consuman alcohol durante nueve meses, no es tanto el tiempo y se cuidan ellas. Después toma cerveza que dicen que es buena para la leche. Sí, te quedaste con ganas. Al toque, no más. No, no tanta, no poco. Ahí sí se lo pasas al bebé. Por ejemplo, la cafeína está también demostrado en muchas cantidades que pueden afectar también a la formación del feto y a abortos espontáneos. Pero bueno, dos tazas de café al día. Lo ideal es no tomar tantas tazas de café al día, más bebidas energizantes que tienen cafeína o bebidas cola que tienen cafeína. Es una cuestión de decir, bueno, me gusta el café, tampoco lo vamos a retirar de la dieta del día. Entonces sí, decimos, bueno, consumí café, evitá bebidas energizantes o evitá mucha gasosa cola. Claro. ¿Y qué pasa con el ejercicio, Ana? Porque en realidad hay gente que dice, ay, no te podés mover, cuídate. Bueno, obviamente que hay embarazos y embarazos. Nosotros decimos siempre, la actividad física es un pilar fundamental, un hábito saludable y que acompaña a la nutrición, por supuesto, pero eso se encargará de los tetra, depende de cada embarazo, si hay riesgo, si no hay riesgo y si la mamá también hacía actividad física. Claro. Si es una mamá que hace actividad física todos los días, no va a tener por qué dejarlo y si es una mamá que nunca lo hacía y no lo tiene como hábito, quizás sí, hay que ver en cuántas medidas se necesita. Por supuesto, sí, es dentro de los hábitos saludables. Gracias. No, gracias a ustedes. Ya sabés, cuando estés embarazado, todo lo que tenés que comer. Yo estoy en este momento, no sé cuándo, porque capaz que este embarazo me lleva algunos años todavía, viene, se viene gestando. Sí, sí, se viene gestando. Lento. Va a salir, no es de Hércules, va a salir adentro. Bien, gracias, Ana. No, gracias a ustedes. Redes sociales, contacto con vos, Sergio Marrajefer. Bueno, para contarte, voy pasado por todos lados. Fíjate, no vamos a ir a Twitter, en este caso, arroba LT3AM680, porque en uno de los pero montones de mensajes que nos llegan, nos llegó este que está buenísimo, porque nos dicen, claro, medalla de oro, ahora, vos sabés que el año pasado estuvimos por Budapest y justamente nos encontramos con esta imagen. Mirá, ahí lo tenemos en pantalla, acordate, lo podés seguir en arroba LT3AM680. Es Paula Pareto, en Budapest, en una galería, directamente, te podés encontrar con estas imágenes. Decía, estuvimos en año pasado, estábamos en Budapest, pasamos caminando y nos encontramos la foto de, dice, mirá, Judo Federation, ahí, mirá, viste, estamos por todos lados los argentinos. Uno por ahí conoce, obviamente, a los futbolistas por una cuestión lógica de que somos un país mega futbolero. Bueno, algunos, ah, bueno, el tenis, que ayer mucha gente se quedó con Del Potro, te lo contaba Leo de Axelis temprano con el tema del rating, pero bueno, algunos que por ahí uno conoce un poco menos, aunque la peque la tenemos de algunos Juegos Olímpicos anteriores, fíjate, andás por Budapest y te encontrás con una imagen tranquilamente de nuestra querida Paulita ahí, qué sé yo, viste, un poquito de todo. Y también, algunos mensajes que van llegando, después ya sabés, en la radio hacemos todo el detalle, pero recién, por ejemplo, ya empiezan con esta cosa media babosa de lunes, un mensaje dice, ay, estoy enfermita en casa, por favor, que Monche me mande un beso. Sí, como te mando un beso enorme y te mando un beso, besos terapéuticos, que no son los mismos que un beso de salud. Sanadores. El beso tiene, algún día vamos a escribir un libro, dale nomás, terminate, ahí estamos, bien. Ya terminé, ya estoy. De hecho nos hemos saludado con un beso acá de hombre. Por supuesto. ¿Cómo es eso? Con un beso de hombre barbudo, aparte, ahora. ¿Qué beso de hombre barbudo? Ojo que no es el mismo. Claro, viste, te te... No, no, cuidado. Te vaya la cara con esa barba. Bueno, viste, cuando uno se pone grave, se pone resistente a los cambios. Convencerme de que la ciudad de Rosario tiene que ser una ciudad autónoma. ¿Por qué tiene que ser una ciudad autónoma? ¿Por qué? ¿A dónde nos conviene? ¿En qué? ¿Qué implicancia tiene ser autónomo? Claro, o sea, ¿qué es de facero nomás como ciudad autónoma de Buenos Aires? Primero lo presentamos oficialmente para quienes nos escuchan en la radio al señor Pablo Japkin, secretario de la Intendencia, aquí está para hablar con nosotros de muchos temas. Pero el tema de la discusión de la autonomía de Rosario, que es un tema que en realidad tiene muchos años, parece hoy más real que nunca, ¿no? Rosario, como yo te dije, institucionalmente es adolescente todavía. No puede llegar a su adultez. Queda muy técnico. Pero hay un montón de cuestiones cotidianas de las que hablamos todos los días. Desde temas de control, desde el tema de la propia organización de cómo elegimos las representaciones en la ciudad, que eso quizás sea más político, pero cotidianamente, por ejemplo, si nosotros un colectivo de Rosario llega a Solini o a Pérez o a Funes, se vincula con la región y eso implica un recorrido urbano, por ejemplo, eso tiene que estar autorizado por la provincia de Santa Fe. O sea, siempre tenemos que pedir permiso a Santa Fe. Tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental de una obra en Rosario, tienen que intervenir. Hay un montón de cuestiones cotidianas. Plata ni hablar. El tema plata, impuesto, presupuesto. Impuesto no, porque la gente va a decir, bueno, no queremos autonomía para que no haya más. Pero te voy a dar un ejemplo muy concreto. Nosotros, no quiere decir que vaya a ser igual, pero Córdoba, que es una ciudad autónoma, que además es capital de provincia, pero que es autónoma, tiene un presupuesto de alrededor de 12.000 millones de pesos. Rosario, 9.000, digo cifras, para que la gente comprenda. Hay mucha diferencia, si bien son muchos los factores, la autonomía también tiene que ver, pero tiene que ver además con muchas cuestiones prácticas, el control, los códigos de falta, las clausuras que debes tener un montón de llamas. Vos clausurás un lugar, eso interviene en el Tribunal de Falta Municipal, pero para lo que tiene que ver con el asunto penal, hoy lo escuchaba por la persona que evadió un control de tránsito, tenés que ir al juzgado de falta provincial. Hay un montón de situaciones que hoy podríamos, no te digo eliminar, porque somos parte de una provincia, pero sí agilizar y darle más poder a la ciudad. Sí, Pablo, implica determinar la autonomía de una ciudad, no solamente lo que tiene que ver con la institución municipal, sino como vos bien lo decías, con otras instituciones, como por ejemplo la justicia, como por ejemplo las fuerzas de control, vos hablabas de los controles, porque también si la municipalidad va a tener la autonomía o el poder de controlar estas fuerzas, implica muchas modificaciones que no son sencillas. Sí, hay todo un debate, después hay un montón de debates abiertos, algunos dicen policía municipal, sí, policía municipal, digo, más allá de la discusión, es una muestra de lo que te permite tener autonomía, empezar a discutir temas más sustanciales que es lo que se puede discutir hoy. ¿Y qué pasa con el presupuesto? Vos hablabas del tema de, bueno, el presupuesto que maneja Córdoba que es autónomo, ni hablar del presupuesto que maneja la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero digo, siempre que hablamos de coparticipación, hablamos de coparticipación de provincias, de la nación hacia las provincias. ¿Qué pasa de la provincia al municipio de Rosario? En la Argentina es, a medida que bajás de escalón, peor estás, en general hay una tendencia a concentrar mucho los recursos en nación, menos en las provincias, poco o nada en los municipios. Bueno, ¿qué pasaría con este cambio? Bueno, yo no quiero atar tanto la autonomía a esto, la autonomía sí te permitiría institucionalmente mejorar algunas situaciones impositivas que probablemente tengan un impacto, digo, en relación a tributos que tienen marco provincial y marco nacional. El debate de fondo sobre la coparticipación es otro, ¿no? Es como, acá se ve una paradoja, los reclamos, la demanda está cada vez más centrada en los municipios, los recursos están cada vez más centrados en el orden nacional o provincial. Eso si la Argentina no lo corrige, evidentemente va a tener cada vez más un problema de relación entre lo que la gente pide y lo que el Estado puede responder y eso ojalá tenga un debate más profundo en el país que no se pudo dar. Fijate que la reforma del 94 decía en dos años una ley de coparticipación, nunca más se pudo discutir. Bueno, pero es interesante, más allá de que hablemos de lo económico y si queremos podemos sacar lo económico del medio, al menos por ahora, porque lo deben discutir los legisladores y los dirigentes, pero digo, ¿qué implica para lo cotidiano? Porque es cierto, coincido en que en realidad cuando hay cercanía entre las autoridades locales en una ciudad y los ciudadanos, los problemas se solucionan, a veces la nación está muy lejos, inclusive a veces la provincia está muy lejos y cuando hay chisporroteos o hay falta de comunicación y vos dependés de una decisión nacional o provincial, el ciudadano común no tiene su solución inmediata. Mirá, el mejor ejemplo, basta escuchar, escuchaba muchos llamados de ustedes de hoy, la relación con las empresas de servicio. Bueno, andar a la oficina de defensa del consumidor y ves. Discutir mucho el tipo de vínculo, porque no quiere decir que uno se vaya a escapar, porque también hay un mecanismo de solidaridad con otras ciudades más chicas que Rosario no puede escapar, pero el modo de darle el debate con las empresas de servicio también es importante en un debate de autonomía, y nosotros acá tenemos gas nacional, energía y aguas provinciales. Bueno, el modo de integrar en las empresas, nosotros hoy, yo lo escuchaba a la Secretaría de Obras Públicas, estamos atrás de un convenio que creo que se va a firmar ahora, por ejemplo, vos tenés un corralito de aguas, y después tenés que, una vez terminada la obra de reparación del caño, tenés que pavimentar, hasta que no se pavimenta queda el corralito, la empresa que hace, como no tiene asfalto cotidianamente, junta a varios, arma una licitación. O sea, claro, hay una oncena dando vueltas. No estamos diciendo, déjenos que lo hacemos nosotros, después se lo cobramos, pero la municipalidad todos los días tiene asfalto para ir reparando. Bueno, ese tipo de ejemplo que parece una tontería, pero la cotidianeidad del vecino que le interrumpís el tránsito de una calle, te altera el funcionamiento de la ciudad. Bueno, hablando del funcionamiento de la ciudad, esto es una discusión de fondo que se está dando, que se comienza a dar, pero hablemos de lo cotidiano, lo que ya se está haciendo. En estos días te hemos visto conversar mucho sobre el tema de la descentralización de muchas actividades que antes tenías que ir a un lugar puntual, depender de un turno. El carnet de conducir, por ejemplo, ¿cómo viene eso? Carnet, hicimos un cambio. Cuando el carnet de conducir pasó a ser primero provincial y después nacional, la ciudad retrocedió mucho en algo que tenía bien, que era acceder rápidamente al turno para sacarlo. Y eso genera todo otro mecanismo de que entonces tenés la urgencia del que viaja y se apura. Entonces cortamos el círculo de eso y lo cambiamos por un sistema distinto. Vos hoy podés entrar a Rosario Gobar, vas a poder sin ningún código, antes tenía un código que trababa el trámite, pedir tu turno vía web. Vas a tener a tu disposición los turnos de los seis distritos, o sea que vas a poder elegir. Si tenés más tiempo, podés elegir el distrito que tenés más cerca. Si estás apurado y ves que hay un turno en otro, podés ir al distrito. Y eso lo que generó, ya llevamos un mes de esa reforma, es que estamos volviendo a tener disponibilidad de turnos a pocos días. Para darte un ejemplo, el distrito este teníamos 32 días de demora para el psicofísico, hoy tenemos 3. Y estamos llegando a un promedio de una semana, en un mes yo calculo que lo vamos a volver a bajar, va a seguir bajando. ¿Y qué te permite también? Que a lo mejor nosotros en un distrito teníamos cuatro personas para dar turnos personalmente, esas cuatro personas las podemos abocar a hacer más carnete. Entonces, obviamente vamos aliviándolo. Es una reforma que nos está dando muchos resultados, lo queremos aplicar ahora a otras cuestiones. ¿Se puede extender a otro tipo de trámites? Sí, sabemos que el Tribunal de Falta se está trabajando una reforma porque es un tema complejo, ni hablar sobre todos los corralones. Sí, estamos buscando aprovechar lo que puede ser modernizar para que se agilice. Bueno, hablamos un poco sobre los controles integrales en los barrios. Bueno, esto de la cercanía me parece muy interesante porque durante años se ha dicho, lo hemos planteado aquí, la gente nos lo plantea, esta diferencia de lo que es gobernar para el centro de la ciudad de Rosario y gobernar para los barrios. Mucha gente de los barrios siente esto y la cercanía entre los dirigentes y el que vive en el barrio es importante, la municipalidad llega a los barrios. Mirá, hay dos tipos de... Vos tenés obras importantes, las cloacas, por ejemplo, obviamente. Es una gran obra, una obra muy para los barrios y vamos a completar el 100% de las cloacas. 100% de las cloacas de Rosario. Sí, sí, sí. Y además ahora, a que sigue, tuvimos un buen avance con Nación que probablemente implique incluso acelerar un poquito, ¿no? Dentro de lo que es una obra que es complicada. La obra en sí, mientras se hace, es muy molesta. Cuando termina es muy bueno, pero tiene un durante complicado, entonces hay que ir regulando en qué sector de la ciudad lo haces. Bien. Incorporamos ahora pavimento definitivo en 16 barrios, pavimento a nivel definitivo. Son mil cuadras el plan, 220 ya se anunciaron con 16 barrios donde vamos a empezar ahora. Puede ser que allí haya algunas anomalías, Pablo, porque a veces nos mandan aquí en la radio gente que nos manda la foto de su calle, que es claramente de tierra, y cuando llaman a la municipalidad le dicen, no, pero ahí me figura que está pavimentado. Ah, puede darse en algún caso. Pero precisamente por eso, Flavia, más allá de las obras importantes, también hay una cuestión que es más de lo cotidiano, que es lo que estamos tratando de hacer todos los miércoles. Elegimos una cuadrícula de un barrio, vamos todas las áreas del municipio y afrontamos, a lo mejor hablamos con la directora de la escuela, bueno, a ver, ¿cuál es el problema de su entorno? Falta un sendero, está mal esa vereda, hay un bache importante en esta zona. Cercanía. Entonces, eso es lo que te quería decir. Independientemente de que hay un ambicioso plan de obra general, también nos interesa mucho el reclamo cotidiano, que te mandan por WhatsApp, y eso lo estamos afrontando, lo hacemos todos los días, pero los miércoles particularmente, en cada distrito vamos y tomamos en una cuadrícula de calles todos los problemas que se pueden haber acumulado allí. Y nos permite dos cosas, primero estar más cerca al vecino, y segundo también aprender nosotros a coordinar mejor, porque a veces las distintas áreas no llegan juntas, y eso no termina. Entonces, también estamos en ese ejercicio ya mejorando mucho nuestra gestión. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ciudad Autónoma, entonces, ¿para cuándo? Bueno, esperemos, yo creo que va a ser una discusión lo de la reforma judicial que empieza ahora, ojalá tengamos, a lo antes posible, para nosotros es un tema urgente, claro. Bien, muchísimas gracias. Bueno, y una vez más, las medialuras. No era necesario, pero como nace de vos, nunca se pudo decisión. No era necesario, pero... Me dio no sé qué por la nutricionista. Claro, no se fue. Pero aparte acá no hay embarazadas, que sepamos. Que sepamos, ¿no? Embarazados, solamente monchiles. Sí, sí, y mi nutricionista me dice, no, los carbohidratos van. Dale, tranquilo, vos si no lo perdés el embarazo. Pablo, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Móvil en vivo, LT3 en acción, vamos con vos, Toro, a ver si nos escuchás. Estamos ahí, donde está la noticia. Móvil vivo. Móvil en acción. Buen día, Emi. Hola, amigos, ¿cómo les va? Excelente, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Cierro encapotado a esta hora, completamente cubierto. Les digo, vivo por si todavía tenés esperanza de ir al parque o de seguir con lo que hicieron el fin de semana. Es una de las propuestas. La otra que tengo tiene que ver con, sobre todo para vos, que no estás en la ciudad de Rosario, pero que vas a venir a estudiar aquí, la posibilidad de adelantar que ha propuesto el gobierno provincial y, en este caso, la Secretaría de Juventudes, de adelantar. Entonces, la entrega de becas. Estamos con Pablo Lamberto, Secretario de Juventudes, justamente. Bueno, ¿de qué se trata? Así es. Sí, estamos un poco aumentando la iniciativa que tomó la decisión del gobernador Miguel Lipchi de dar un impulso en este 2016 a través de las becas de reforma, que ya las habíamos lanzado, pero con la idea de implementación en el 2017. Pero bueno, un poco evaluando la situación y el contexto en el que estamos actualmente, se decidió dar un impulso económico a aquellos estudiantes del interior que se tienen que trasladar para poder estudiar. Así que estamos lanzando, va, hoy hacemos la apertura de las inscripciones a las becas de la reforma, que todo el mes de agosto está abierta la inscripción para poder acompañar a aquellos alumnos para los meses de octubre, noviembre y diciembre, con una beca mensual de 1.500 pesos. ¿Qué pasa? ¿A quiénes? ¿A quiénes son las personas que pueden pedir? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son aquellos alumnos que se tienen que vivir a más de 40 kilómetros de su localidad de origen, que se tienen que trasladar para estudiar, para aquellos que estudian en universidades públicas o terciarios públicos y para aquellos que son los primeros tres años, están en los primeros tres años de la carrera. La idea es dar un apoyo económico en esos inicios de la carrera, que sabemos las complejidades y las dificultades que atraviesan muchos estudiantes que se tienen que trasladar, más la complejidad de trasladarse, más la dificultad económica. Creemos del Estado Provincial que esto es algo inédito, hay que resaltarlo, no es algo normal que un Estado subnacional apoye o fortalezca el estudio superior, pero creemos que debido al contexto y debido a la posibilidad de fortalecer la educación pública, creemos que hay que tener una mirada integral y un Estado presente. Así que estamos dando esta buena noticia que nos encomendó el gobernador Miguel Lifchi de poner en funcionamiento de lo inmediato estas becas de la reforma en este 2016. Por último, muy cortito, la página web o cómo ingresar para poder anotarse. Es a través de la página de gobierno de la provincia de Santa Fe, que es www.santafe.gov.ar barra becas reforma. Ahí ya está el formulario, ya se pueden estar inscribiendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, amigos, una buena. A 40 kilómetros de tu ciudad, no es solamente a 40 kilómetros de Rosario, quiero decir, esto, Rafael, a Santa Fe Capital, cualquiera de los centros neurálgicos donde hay actividad educativa, bueno, a 40 kilómetros vivís, a 40 kilómetros de ahí, ya podés pedir la beca. Gracias, Toro. Un abrazo enorme. La seguimos en la radio. Placer, ¿eh? Buenas, chau. Chau, chau. Bien, amigos, vamos a darte a vos así un pantallazo, una radiografía, una foto del medallero de todos los jugadores, de todos los deportistas que están en la Villa Olímpica. Y además, el gato también te va a comentar un poco del deporte para todos, porque esto sí se puede ver en todo el país a través de la televisión pública, ¿no? Por fin, una. Sí, porque el fútbol no pasa esto, con este deporte sí. Sí, con esto sí, con los Juegos Olímpicos sí. ¿Qué vemos hoy, gato? ¿Qué hay para ver? Bueno, vamos a repasar el cronograma de actividades que hay para ver hoy, más que nada siguiendo a los argentinos, ¿no? En diferentes actividades, por ejemplo. En un rato nada más arranca el remo, 10 y 20, con Lucía Palermo en el repechaje del singles femenino. Un rato más tarde, 10 y 40, esgrima. Belén Pérez ante la francesa, Berder. El beach volley que te gusta vos, Monchi, que preguntabas el otro día, bueno, jugamos con Brasil, ¿eh? En un rato nada más. Entonces ahí... Giorgi, Anita... Exactamente, ¿eh? Con Ana y Georgina. La turro está, acá está. Bueno, después 12.30, el hockey masculino, ¿eh? Va a estar jugando la Argentina después de la buena presentación que tuvo ante Holanda. Hoy va a ser el partido con Canadá a la segunda fecha, donde va a estar presente el rosarino, Brunet. A las 13 vela, ¿eh? Lo que preguntaba el guate, que le encanta, Bautista Zoubide, Julio Alcoray... Sí, Lucía Falasca... Aprovechá acá, tiene mucho río. Y María Cecilia Tejerina, sí. Y Juan Martín del Potro va a estar jugando 2 de la tarde, el partido después del triunfo de ayer, y después tiene doble también, ¿eh? Del Potro entonces va a estar jugando con Joao Sousa, el portugués, 19.30, el boxeo. Yamil Peralta y David Graff, el alemán, este es el peso de 91 kilos. Jambal femenino, Argentina ante Holanda, también la segunda fecha. 20.30 juega Las Leonas, va a estar enfrentando a Japón después del tropiezo en el arranque ante los Estados Unidos. Y 22.35 el volei femenino, jugando las Panteras entonces ante las locales Brasil, lo que tiene que ver con las diferentes disciplinas en la jornada de hoy. ¿El medallero cómo está? A ver cómo va. En la punta está Estados Unidos, con 12 medallas, tiene 3 de oro. Después lo sigue China, que tiene 8 medallas, también tiene 3 doradas. Australia tiene 3 doradas, en total contabiliza 6. Italia está en la cuarta posición con 7, más abajo Corea con 5. Y la Argentina obviamente tiene la medalla dorada de la peque, ¿eh? Paulita Pareto entonces que no se ha entregado la medalla dorada en judo. Dejamos un rato de lado lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Bueno. Para hablar de Neuls y de Rosario Central, una línea de cada uno. Neuls y la preparación para el partido del miércoles en cancha de Lanús ante Deportivo Morón. Tiene que ver con la Copa Argentina 20-10. Y finalmente, por todo lo comentado la semana pasada por los ataques al domicilio de uno de los directivos de Neuls, se va a estar jugando este partido a puertas cerradas. El partido entonces del miércoles, donde Ocelan, un rato vamos a estar hablando específicamente del equipo, pondrá en cancha lo que usted ya conoce y vio en los últimos amistosos, donde fueron victorias para el equipo rojinegro. No va a venir Seals, también lo adelantamos la semana anterior, y esto también lo anticipaba Daniel, presidente de Olimpo de Bahía Blanca. O sea, cambiando de lado, pasando a Rosario Central, el que sí llegó, o va a llegar, ¿no? El que sí puso la firma, Esteo Gutiérrez, que está con la selección Colombia, y fue confirmado por la dirigencia Canalla como el nuevo refuerzo. ¿Qué falta? Un defensor central. Uno más quiere el chacho que usted tiene, pero bueno, quiere más. ¿Quién puede ser, Gato? ¿Quién puede ser? No se bajan por Tobio, que Tobio está entre Boca y Central. Sube la apuesta económica a Rosario Central, esa es una de las posibilidades. Veremos cómo termina esta novela también, de Tobio, si la Boca jugará en Rosario Central. Quiere un arquero, quiere un volante, bueno, quiere muchos nombres el chacho Cudé, que hasta el momento... Pida, chacho, pida, 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 pida que es el momento. ¿Con qué? ¿Con qué se paga todo esto? Todo eso se paga con el dinero que ha ingresado, por Servi, por Lo Celso, por la Rondo, por Donati. La plata nunca fue un problema, Flavia. A veces parece que sí. Entonces, el chacho que vio el ingreso de mucho dinero por la venta de estos jugadores, mientras yo esté en Central, quiero que a mí me traigan buenos jugadores por... Yo también pediría, ¿no? Yo también pediría. Sí, de qué tal chachos se hayan hecho muy buenos negocios, los pibes han brillado, ¿no? Sí. Última recomendación para vos si estás buscando un sistema de cable económico con muy buena calidad, Express, cablegar Express, doble S, ahí, punto com, punto ar, 0810, triple 53977. Me dicen acá, por retorno, que el guate, no es el esgrima lo de él, sino el sable. No, porque es muy de Yassan, de la época más de... ¿A quién le gusta eso? ¿Te acordás que no es lo mismo el...? Más tipo... No me sale, samurái. Más tipo samurái. Claro, él, vos sabés que en Guatemala esas cosas son así. Eso, el harakiri, quisiste decir. El harakiri, ha nacido en Guatemala y se expandió a Japón. No, no sabía, pensé que era Japón. Ha nacido para dar placer. Gracias por estar ahí, que tengas una semana maravillosa y si no, a meterle, loco, no abandonar. Vamos. Vamos en la radio. LT368680, acá hasta mañana. Gracias. Toda tu música, vos y yo, lo del pasado pasó.